¿Qué es lo que se está controlando? ¿Y en el caso de las motos? Y en el caso de las motos, el uso del casco obligatorio, aparte de toda la documentación que te nombré anteriormente, el uso del casco obligatorio, y controlar muy estrictamente que no vayan más de dos personas por moto. He visto en algunos comentarios donde se los ve con beneplácito estos controles, y se pide que se acentúen ahora al inicio de clases, ¿esto va a ser así? Sí, va a ser muy estricto en el uso del clases. Por eso, al inicio de gestión, por directiva del secretario de transporte, se dio al principio 120 días a los vecinos, dándole un sobre como preaviso de que íbamos a ser muy estrictos a partir del inicio del clases, a partir del primero de mayo. Perfecto. ¿Algo más que quiera destacar, señor Federico, director de tránsito? A los que usan motovehículos, que no vayan más de dos personas, más ahora en el inicio del clases, normal vez, a la salida y entrada, que se den a la mamá y a los papás que van con dos o tres chicos en la moto, por favor, no cometan esa locura andar con chicos en la moto. Más de dos personas se les va a retener directamente la moto, se van a hacer secuestro. Así que bueno, vamos a ser muy estrictos con el control de todas las medidas. Esto es, son todas directivas que llegan directamente del secretario Pablo Sura. No, sí. El señor Pablo Sura nos ha pedido que seamos siempre muy constantes en todos los operativos, se están haciendo operativos de forma dinámica en todas partes del distrito. Elegimos al azar dos barrios en cada uno de los turnos para hacer en los turnos de tarde y noche, que es cuando se cometen más irregularidades, y en la zona centro. Bueno, ¿algo más que quiera destacar de estos operativos, señor Federico? Los que andan en moto, por favor, empiecen a usar casco y la documentación. Por favor, siempre respeten las leyes de trans.